Acabamos de ganar este contrato y realmente no lo hemos analizado. Qué bueno, ¿no? Qué bueno que podemos estar analizando. Uy, mira vos, lo puedo agarrar, hace Google acá y bajalo y vas a ver, acá lo dice. Nosotros cómo tenemos que analizar los errores, cómo tenemos que ver esto. Plantealo con tu socio, plantealo con tu gente y empecemos a analizar. Empecemos a ver esas distintas cosas, los CEOs, qué responsabilidad tiene, cómo debemos ver. Hubo todo tipo de discusión en los distintos grupos, eso es espectacular. Así que bueno, déjenme que les muestre. Y antes de irnos, he reservado unos minutos porque quiero hablarles de lo que viene la semana que viene. Estamos trabajando en la semana que viene en algo sobre relaciones. Es algo acá que lo estoy aprendiendo de una persona en New York. No voy a decir nada, lo único que voy a decir es eso, pero les voy a hacer varias preguntas que nunca me las hice ni nunca me las hicieron y se las voy a usar a ustedes como para que ustedes vayan pensando cuáles son las relaciones para que la semana que viene no los agarre de sorpresa. Porque a mí me llevó tiempo pensar, me llevó tiempo investigar a mí mismo, hablé con mis hermanos. Así que es interesante que veamos las distintas perspectivas y cómo nosotros funcionamos en esas perspectivas. Entonces, fíjense esto que interesante, confía en las superestrellas, pero mantén autoridad. Qué difícil, qué difícil, ¿no? Esta gente, estos extraordinarios pilotos únicos, porque son únicos, ¿no? Para arriesgar la vida todos los fines de semana y cómo la arriesgan y cómo tengo que llevar eso, ¿no? Cómo tengo que confiar en mí, tengo que generar, tengo que generar credibilidad, tengo que trabajar con ellos, tengo que demostrar. Interesantísimo cómo él lo plantea. Sí, sí, yo confío en las superestrellas, pero tengo que tener autoridad. En el libro, nunca temas negociar, ¿qué es lo que hacemos cuando yo propongo algo, mi propuesta? Yo hago un marco, en ese marco yo analizo qué autoridad, cómo lo estoy mostrando, cómo estoy trabajando con eso, cómo estoy utilizando la empatía, ¿no? Y qué tipo de preguntas, cómo voy a llevar eso. Entonces, eso te da, está claro, es el tema de mantener la autoridad. Entonces, yo te pregunto, ¿cómo haces para mantener la autoridad en una negociación? ¿Qué pasa si durante la negociación alguien no respeta tu autoridad o cómo manejamos eso? Hoy lo discutíamos en el grupo, en el grupo de preparación, que los invito al que quiera, contáctenos. Son espectaculares todos los martes a las 11. Para gente que realmente necesita, y discutimos un montón de casos, pero era interesantísimo hoy lo que discutíamos, de cómo la relación, ¿no? Cómo yo puedo, y esto lo hago para Carlos, para que lo repasemos, cómo a la relación, yo la puedo fortalecer, siendo que no mantengo, no me mantengo rígido, sino también tengo que mantenerme flexible, para fortalecerme, así como, sí, para mantenerme flexible. Manteniéndome flexible, puedo mantener mayor autoridad que el hecho de irme por las ramas o el hecho de entrar en una confrontación, en un caos con esta persona, justamente por el tema de la autoridad. No respetó mi autoridad, yo le dije, empezamos en todas las excusas, yo le dije y él no entiende y el esto y el otro. Entonces, ¿cómo tenemos que buscar, cómo tenemos que analizar, cómo hacemos, cómo actuamos para tener una clara autoridad, para mantener esa autoridad durante la negociación, durante la charla? Pero también, sin perder la autoridad, ser flexibles para llevar adelante, porque hay veces que las cosas no andan. Y eso es una de las cosas que quiero mostrarles. Les voy a dar, voy a charlar con ustedes varias preguntas, para que ustedes piensen esas preguntas, cómo son, cómo eran tus abuelos, cómo son, cómo eran tus padres, cómo ven la relación con la gente que trabajás, cómo la analizás, cómo ves. Había un grupo que hablaba mucho sobre la mujer como líder. Es mejor la mujer como líder, negocia mejor. Todas las mujeres tendrían que ser líderes porque es un mundo más dominado por hombres. Un montón de cosas, un montón de cuestionamientos que un día nos hacemos, pero las cosas están cambiando y las estamos viviendo. Yo creo que una de las cosas más extraordinarias que vimos en Qatar fue en la entrega de la Copa que Messi estaba con la señora y la señora agarraba la copa y todo el mundo lo respetaba, todo. No. Donde vos tenés Qatar, donde la cultura, ¿no? La cultura es, esto es para hombres. Es que estamos los hombres. La mujer no participa. No, o sea, es como de a poco se fue. Pero bueno, todo eso es interesantísimo. Es bueno. Creo que tenemos que estar abiertos, como lo dice Toto, tenemos que estar abiertos. Nuestra casa tiene que estar abierta a culturas, a preguntas, a desafiarnos. ¿Para qué? Para hacer las cosas mejor. ¿No? Obviamente que buscamos que más mujeres participen para hacer las cosas mejor, para que nos desafíen. La confianza, eso. E insisto en la empática historia persuasiva, porque tener el plan, tener el plan claro de comprender, planer y cerrar, es algo que nos ayuda a que vayamos mejorando como ellos hacen, vayamos mejorando las decisiones críticas en los momentos, en las decisiones claves en cada uno de estos puntos, que nos ayuda a tratar de armar todo algo desde cero, ¿no? Y esto, bueno, esto, obviamente, complacencia, ¿no? La lucha contra el complacencia. Él dice, odio perder, dice, odio perder, no me aguanto perder y me pone re mal. Y se enfrenta con eso, o sea que está buscando continuamente. Y muchas veces nos preguntemos a nosotros si no estamos demasiado cómodos con perder, no estamos demasiado cómodos con que lo hago de nuevo, o voy mañana, o bueno, tenés, después lo vemos, después lo hago, después esto, después lo otro, ¿no? ¿Cómo muchas veces empujarnos? Hoy lo hablábamos con Camila. Obviamente Camila es de Argentina, a Argentina estuvimos siguiendo todo cómo llegaron los jugadores a Buenos Aires, lo que pasó, fue espectacular. Fue la fiesta que hubo, se habla, entre dos a cuatro millones de personas fueron a ver, gente que lo vio, había tanta, tanta, tanta gente que llegaba un momento en que ellos sabían que no iban a poder ver el colectivo, no iban a poder, y tuvieron que pasar un helicóptero. Pasó un helicóptero y decían que estaban los jugadores ahí arriba, pero millones y millones de personas fueron a mostrar el amor, el amor a decirle, grande, lo lograron chicos, lo lograron, nos hicieron sufrir un montón, pero ni me imagino lo que han sufrido ustedes. Fue algo muy emotivo, ¿no? Y decíamos con Camila, hoy no tengo nada, no tengo ganas de hacer el masterclass, ¿no? Que es duro, es duro, es duro a las seis de la tarde, acá es invierno, y decir, pero no, tenemos que agarrar y decir, bueno, no, pará, cambiemos, sí, bárbaro, pero están acá, están todos ustedes, están esperando, ya se han hecho la agenda, han hecho, no nos podemos defraudar, no nos podemos defraudar y tenemos que venir, y eso es la lucha, esa lucha en contra del no perder, en contra de no hacer las cosas bien, en contra de no poner ese extra esfuerzo, que es brillante el esfuerzo, que está poniendo continuamente el equipo de Mercedes Benz. Y eso es lo que hemos aprendido de esta revista espectacular, ¿no? Del artículo de la profesora de la Universidad de Harvard, estuvo con ellos y viajó y los analizó. Bien, entonces, hasta acá, hasta acá vimos, me quería tomar unos dos, tres minutos, ¿para qué? Para invitarlos a que piensen esto, los invito a todos a que tomen nota, porque no va a haber nada escrito en esto, cómo llevamos adelante nuestras relaciones, cómo estamos negociando, cómo estamos persuadiendo, cómo estamos influenciando a nuestras relaciones. Todo esto viene de algo, viene de un lugar. ¿Cuáles son tus padres? ¿Tus padres nacieron en el extranjero? Yo se les pregunto a ustedes. ¿Cada uno de ustedes fue educado por un padre que nació en el país o nació afuera? Porque muchos son hijos de inmigrantes. ¿Vino tu abuela? ¿Vino tu abuelo? ¿Vino tus tías? ¿O no? ¿Y cómo se integraron en la comunidad? ¿Cómo afectó a cada uno de esos? Piense cómo ese tipo de cosas nos influye a nosotros.